Esa es la cantina, me llama Enrique Vila Hey, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano Cerramos en 3, 2, 1, 7 Viendo bien tu rostro y viendo bien tu cara Viendo esa vestimenta y esa gorra volteada Aparte ha venido con la red culetada Está siendo un extracto de alas portadas No puedes contar el viento, yo también podría hacerlo en su debido momento Hermano, lo siento, para lo que di es un extracto, aquí es experimento Oye hermano, soy mejor, yo tengo el cargador Porque para esta letra voy a ser el profesor Yo he venido con la gorra plana y con la nascar Porque yo no tengo miedo para el acelerador Porque hermano, soy mejor No puedes comparar a este niño que es un car, pero no a todo motor Yo estoy matándote y quitándote la vida sin piedad Y tú pidiendo por favor Hermano, aquí la gente se encuentra por el carro Incluso también en naves porque les gusta navegar Nosotros corremos, estamos dentro del teatral Pero no le den el auto a las manos de Mario Hart Estás mal, recuerda, vengo con Dios He pasado una línea y luego atraveso dos Dice que es competidor Aquí corremos peor que en Mario Bros Oye hermano, yo tengo letras desde el hipocampo Soy ese extracto, soy el estilo hardcore Tú eres como Arturo Vidal haciéndolo mal Pero yo soy el volante del campo No la entendiste con promedio Por eso te la tiro todo y te la tiro al medio Lo que hablan no tiene criterio Yo soy Freddy Kruger despertando a la mitad del cementerio Estoy despertando y no me puedo despertar Porque escucho voces en mi cabeza y no les hago nada Dice este muchacho que es Arturo Vidal Aquí viene Guerrero, un 9 de verdad Hermano, estamos colgando la pelota Mostrando lo que dices solo para soltarte otra Parece que este muchacho vive la de loca Si no te gusta esa vida, invéntate otra Oye hermano, tengo tesis Un 9 de verdad no puede con la 10 de Messi Y yo la tengo por cariño Agradezco que fue heredada por Ronaldinho Tráeme a todo tu piño Porque te lo hago con el pillo Te tiro un estribillo Yo le gano a este chiquillo De patada en el trasero lo devuelvo hasta Trujillo ¡Bien, bravo! Jurado, se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica ¿Es por dos? Dos por dos, seis salidos Dos por dos Si me tiras dos por dos Yo ya me la sé por libro No tienes tiempo por dos Si vengo a dividirlo Oye Messi, lo que haces Lo puede hacer cualquiera El pase es mi persona Formado tu carrera Oye hermano, ¿qué te cuesta? Tú no hablas de Messi No llegas a la tesis Y no tenía Iniesta No tenía Iniesta Cambiaste a los 17 años Para aportar la 30 No tengo la más viola No serías el más capataz Sin tener a Guardiola ¡Vamos a Guardiola! No tengo Guardiola Y tengo a guardado A jugar pistolas Es una estupidez Como irte al PSG Y traicionar al Barcelona Está mal y copampo Yo dejé a Dejea Dejado mal en el campo En el tejado El dinero se ha transformado En una mala persona Mi mala persona La pasó muy bacán Está pasado de copas Tú causabas cuñán Oye Tosto En el bombo Como chavaloso De un combo Yo te mando paladona Te equivocaste Porque yo de otro combo Lo mandé hacia Arizona Y yo estoy pegando En el contrabando No me la van atajando Si la tiro de rabona Último El alcance de paz No mandé conmigo Como que los cerros De Pamplona ¡Oh! 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 ¡Qué batallón! ¡Qué batallón! ¡Qué batallón! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Burado! Si lo damos a la punta 3, 2, 1 ¡Pase extracto! ¡Batallón! ¡Dila, dila, dila, dila!